Sabes que me desespero Y otra vez culpas a Dios Pero déjame decirte Tú ya no eres un extraño Eres parte del rebaño Que el Señor viene a buscar Cuida Que no muera la esperanza Mira Hoy cumple tu porvenir Habla con Jesús directamente Dile Que te indique Hoy Tu camino en esta vida Puede estar Quien te pierdas Yo sé que podrás con ella Si levantas tu mirada Ya no vivas ese amor Se te ve muy abatido Y el Señor está contigo Aunque quiera Con Jesús Dile Que te indique Como Él Que te debes Todé Que te debes Deja